¿Qué es la independencia en México? La independencia estadounidense y algunas consecuencias de la independencia de México fue el inicio del fin de la colonia e inicio del imperio mexicano, la abolición de la esclavitud, los impuestos y el papel sellado, la fin de la sociedad de las castas. Igual un factor muy importante fue la guerra entre México y Estados Unidos ya que esto alborotó al país y la frustración de las esperanzas de la repartición de la riqueza. Y ahora hablaré acerca de algunos principales personajes de la independencia de México que son como Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Ignacio Allende, Josefa Ortiz de Domínguez, Juan Aldama, Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide, Ignacio Zaragoza, Manuel Gómez Pedraza y José Joaquín de Herrera, entre otros. Porque son varios personajes y la aportación de este proceso a la conformación del Estado mexicano moderno es que la consumación de nuestra independencia trajo consigo la creación de nuevas instituciones, el abatir la gran desigualdad existente, la abolición de la paga de tributos, la eliminación de las diferencias raciales, o sea, con esto trajo que se elimina un poco el racismo, el reconocimiento de derechos a todos los mexicanos, por mencionar algunos temas, y al igual trajo al país distintos proyectos de nación, ya que gracias a la independencia, logramos adoptar un régimen republicano, copiando los modelos como los países de Francia y Estados Unidos. Hola, mi nombre es Manuel Gómez, del Salón 54, y yo les hablaré sobre la Guerra Cristera. La principal causa de la Guerra Cristera fue la modificación del Código Penal de 1926, realizada por el presidente en lo que se llamó la Ley Calles. Con ella se buscaba limitar aún más la participación de la Iglesia en la vida pública, incrementando el poder del Estado sobre la Constitución de la Iglesia Mexicana. La Guerra Cristera se llevó a cabo de 1926 a 1929. Ok, ahora hablaremos sobre los principales personajes de la Guerra Cristera. Empezamos por este personaje que se llama Plutarco Elías Calles, quien fue un político y militar mexicano que se desempeñó como presidente de México entre el 1 de diciembre de 1924 y el 30 de noviembre de 1928. Después le sigue este personaje que se llama Emilio Portesjil, quien fue un político, abogado y diplomático mexicano. Fue presidente de México de 1928 a 1930, quien también fue el último presidente que ejerció el cargo en calidad de interino. Después le sigue este personaje que se llama Enrique Gorostieta Velarde, quien fue un militar mexicano que luchó en la Revolución Mexicana y también en la Guerra Cristera. Combatió en los estados de Jalisco, Michoacán, Colima y Zacatecas. Reorganizó, entrenó y disciplinó al éxito crístero. Impresionado por la gran fe de sus soldados, se convirtió al catolicismo. Mi nombre es Marco Flores y yo les voy a hablar acerca del Porfiriato. El régimen del Porfiriato tuvo como principal causante la rebelión de Tuxtepec en 1876, en el cual el caudillo, que es Porfirio Díaz, se opuso a la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada, motivada en parte por las frustraciones acumuladas por Díaz en sus sucesivas derrotas electorales, así como en la impopularidad reinante del presidente Lerdo, derivada del acaparamiento del poder por parte de Juárez y sus seguidores durante la restauración de la república. Las consecuencias del Porfiriato son dependiendo del punto de vista con el que se mire, buenas o malas. Buenas porque México entró a la modernidad del ámbito económico, mediante la apertura a la inversión en el país del capital extranjero. En lo malo, esa misma modernidad terminó por oprimir más a los desprotegidos. Los grandes capitales al amparo del gobierno despojaron de sus riquezas a sus legítimos dueños, y a cambio les dieron miseria y hambre, aunque se generaba riqueza. Esta era repartida de forma injusta. Por ejemplo, una consecuencia buena es que el uso de la electricidad trajo enormes beneficios. Los ferrocarriles facilitaron el comercio en el país. El mejoramiento del comercio y de los ferrocarriles estimuló la apertura de las nuevas fábricas. Se impulsó la industria minera mediante la inversión del capital extranjero y se introdujo nueva tecnología. Pero como dije anteriormente, ¿a qué precio? Fue una época en la que varia gente salía maltratada y perdían sus riquezas injustamente. Los tres principales personajes que fueron importantes en el porfiriato fue Sebastián Lerdo de Tejada, que durante su mandato hizo la inauguración del ferrocarril de México a Veracruz, y también buscó la eliminación de casicascos y luchó por la integración del país. Otra persona que tenemos es José María Iglesias. Este fue designado ministro de justicia, asciende a gobernación y justicia e institución pública. Desempeñó también los cargos de presidente de la Suprema Corte de Justicia, Administración General de Rentas y Oficial Mayor. Y por último, el personaje principal, Porfirio Díaz, que ya les contamos todo lo que hizo. Como podemos ver, en 31 años de porfiriato se construyeron en México más de 19.000 kilómetros de vías férreas, gracias a la inversión extranjera. El país quedó comunicado por la red telegráfica. Se realizaron inversiones de capital al extranjero en minería, agricultura, petróleo, entre otros rubros. Y se impulsó a la industria nacional. Esto fue muy importante, ya que ayudó a México económicamente y lo puso en el mapa, después de mucho tiempo y muchas cosas que no quedaban claras. Pero igual fue una época oscura, para aquellos que no tenían trabajo de mayor respeto. Bueno, mediante el proceso que tuvimos para realizar este proyecto integrador, reforzamos muchos de los conocimientos y aprendizajes que ya habíamos adquirido durante las clases, mediante videos y pláticas sobre personajes y fechas. Pero sobre todo, pudimos comprender a mayor profundidad el contexto en el que se encontraba México, cuando todos estos acontecimientos y eventos tuvieron lugar. Y el entender esto nos ayudó a tener una mucho mejor concepción e idea de las causas y consecuencias de estos eventos. Entender esto es muy importante porque nos ayuda a entender las dinámicas que moldearon el estado en el que vivimos. Y esto es muy importante para entender mejor la cultura y la sociedad de la que formamos parte. Y esto es muy importante.